Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si la gano ya estuvo Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya Por la que vas a apostar Todo ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si fue gas y malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Te espera una seta de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Y un saludo Pa' los amigos Que se divierten en el vaquero Diana Jano Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Si estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdónenme rey de copas Pero yo soy de a caballo Pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer Que en la entrega lo pantera Perde dinero y mujer Y hasta la puerta Y hasta la puerta monedas ¿Por qué no les tienes miedo? ¿Por qué no les tienes miedo? Te espera una seta de oro Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero ¡Suscríbete al canal! Gracias.